Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cuando se presentan en nuestro organismo deficiencias de minerales. Los minerales son importantes. Los minerales son nutrientes esenciales. Entonces juegan un papel importante en muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Tal es como el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Los músculos, el sistema nervioso. Los minerales tienen funciones importantes para el funcionamiento saludable del organismo. Veamos en el metabolismo, especialmente. El funcionamiento del sistema nervioso. La formación de huesos. La regulación de la presión arterial tiene que ver con los minerales. El ritmo cardíaco, para mantenerlo adecuadamente, pues se requieren de minerales. Para que el funcionamiento de estas áreas no se vea afectado y el cuerpo esté sano, los minerales necesarios deben de obtenerse de los alimentos naturales, claro. Bebidas también, como los jugos biológicos, o sea, de frutas o de verduras también. Lo que consumimos diario tiene que estarnos proporcionando los minerales que necesitamos. Son esenciales. El cuerpo humano, pues necesita minerales y vitaminas. De otra manera no puede funcionar correctamente. Bueno, pues, los minerales que están involucrados en el desempeño completo de las funciones corporales, pues necesitan formarse fuera del cuerpo. O sea, se tienen que agregar al cuerpo a través de la alimentación. Porque, pues, se encuentran muy abundantes en la naturaleza. Claro. Estamos hablando de minerales y a veces nos confundimos y decimos. Están en el suelo, están en el sustrato, están en las minas. Bueno, esos no son los que aprovechamos. Tenemos que aprovecharlo directamente, pues, de una planta. O sea, la planta la absorbe del subsuelo, del sustrato, de las rocas, de donde esté vegetando. Y, bueno, en sus células vegetales ya se encuentra ese mineral que podemos aprovechar. Sí, porque a puños no se puede. De la tierra directamente, de las minas directamente, no. No va a funcionar. Porque no es orgánico. Es inorgánico. Quiere decir que no es compatible con lo que debemos de utilizar nosotros. Se puede acumular, puede estar estorbando después ya que se ingiere. Bueno. Entonces, ¿dónde están los minerales? En la naturaleza. De la naturaleza, ¿de dónde debemos obtenerlos? Pues, de las plantas. Con la que nos alimentamos, claro. Esas son. De otra manera, no se pueden cumplir funciones en el organismo si no están presentes los minerales. Entonces, necesitamos la cantidad necesaria de minerales para un buen funcionamiento. Para un funcionamiento corporal, para un funcionamiento corporal saludable. Entonces, los minerales son indispensables para los seres humanos. La deficiencia de minerales, entonces, va a ocurrir cuando la cantidad de minerales necesarios para el funcionamiento adecuado del cuerpo no se puedan obtener con la nutrición diaria. O sea, no los traemos a la mesa. No los acercamos. Entonces, no se consumen. Esa es una razón. De que no los ponemos cerca de nosotros para consumirlos en la alimentación saludable. No es tan simple, ¿no? Otra razón. Cuando los minerales en el cuerpo no se pueden absorber. No se pueden utilizar de manera suficiente. Bueno, algún problema tenemos, ¿no? Porque si acercamos las fuentes de minerales que son los vegetales y las semillas, que no los tengamos nosotros para nuestras actividades, para que se desarrolle bien el metabolismo, va a significar que no los estamos absorbiendo, que no los estamos aprovechando. Entonces, habrá que analizar, ¿a qué se debe ahora que indagar? Porque muchas personas se están padeciendo de falta de minerales. Pero sí tienen la dieta adecuada, ¿no? Correcta. Pero no llegan a las células. Algo pasó en el ínter. Es lo que tenemos que averiguar. Sobre todo cuando tenemos problemas digestivos, ¿no? Mucha inflamación, muy ulcerados. No hay digestión correcta, no hay digestión adecuada. No hay absorción. Es lo que pasa. No absorbemos. Ahora, la deficiencia de minerales. No solamente se refiere a un tipo de mineral. Puede ocurrir una deficiencia donde faltan en el organismo diferentes minerales. Por ejemplo, además de la deficiencia de hierro para las personas que tienen anemia, puede haber otras deficiencias más de minerales. Como por ejemplo, la deficiencia de magnesio, la deficiencia de zinc. Entonces, la falta de minerales necesarios para las funciones metabólicas, pues no nos va a permitir cumplir con los deberes diarios. Va incluso a causar algunos problemas de salud en el cuerpo. Vamos a ver los síntomas, ¿no? Para poder identificar. Por ejemplo, cuando nos faltan minerales, o sea, cuando hay deficiencia. Pues, de acuerdo al mineral que falte, el efecto es diferente. Los síntomas son diferentes. Pero las deficiencias de minerales más comunes son, recuerdenlo, de magnesio. Esa es una deficiencia. Deficiencia de zinc. Deficiencia de calcio. Mayormente son estos. Los que nos llegan a faltar en el organismo. ¿Qué pasa cuando nos falta magnesio? Cuando hay síntomas de deficiencia, pues, este es uno de los minerales más importantes del cuerpo, ¿no? En funciones. Tenemos que requerir de una ingesta adecuada de magnesio para el funcionamiento de más de 300 enzimas de nuestro cuerpo. Los primeros síntomas de la deficiencia de magnesio pues van a incluir siempre debilidad y fatiga. Además, hay más síntomas, ¿no? La deficiencia de magnesio puede ocurrir con síntomas como pérdida de apetito, vómitos, náusea. O también se puede manifestar como calabres frecuentes, dolores musculares, intensos, dolores de cabeza también muy frecuentes. E incluso hipertensión arterial en periodos posteriores si no la atendemos esta deficiencia de magnesio. Deficiencia de zinc también es importante, ¿no? Vamos a verlo. El zinc juega un papel importante en los tejidos, el metabolismo, en la producción de grasas y carbohidratos de nuestro cuerpo. Regula, ¿no? Pero algo importante, fortalece el sistema inmunológico. Y si no tenemos fortalecido el sistema inmunológico, vamos a cursar con diferentes padecimientos que no pudieron ser atendidos o atajados. porque el sistema inmunológico estaba presentando ya deficiencias. Debilidad, pues. También la deficiencia de zinc pues va a notarse en la curación de las heridas. Con zinc es más rápido. cuando no hay zinc se dificulta bastante que pues se curen las heridas que se cicatricen. Otras, este signos o molestias que se presentan pues aparte de que las heridas no cicatricen rápidamente la persona tiene pérdida de cabello. Se le cae a puños. O bien baja de peso sin ningún motivo aparente. Pero sí hay un motivo en la deficiencia de zinc. Además, pues. Otros factores comunes son estamos hablando de deficiencias de zinc. Va a haber un crecimiento lento. El sistema inmunológico va a estar debilitado. Y también puede presentarse diarrea. Esto nos orienta, ¿no? Nos está faltando zinc. De alguna manera no lo estamos agregando a nuestra dieta o bien a través de los alimentos, claro. O un suplemento está bien. O bien lo que está pasando es que no estoy absorbiendo mineral y ya se empezó a notar que me falta este mineral de zinc. vamos a ver el calcio síntomas de la deficiencia de calcio. Claro, ya sabemos, ¿no? Que el calcio es importante para la salud dental. Para los huesos también. También va a contribuir en gran medida a las células nerviosas. Es eficaz cuando hay suficiente calcio. Entonces decimos que es eficaz en el manejo de los movimientos de contracción y relajación de los músculos y el latido regular del ritmo cardíaco. No solamente se trata de huesos sino que la deficiencia de calcio también puede provocar contracción muscular, espasmos, ¿no? Dolor, alteración del ritmo cardíaco. También la debilidad, la rotura, el retraso en el crecimiento de mis uñas. ¿Sí? Débiles, frágiles, quebradizas. Esto es por deficiencia de calcio. Ahora, tener emociones variables, o sea, muy explosivo, muy extremo, estar siempre de malas, muy molesto. También es uno de los síntomas principales de la deficiencia de calcio. Bien, también tenemos que analizar que hay dolor articular por deficiencia de minerales. Sí, las articulaciones mantienen unido el esqueleto, ¿no? Y les brindan soporte a los movimientos. Están rodeadas las articulaciones por tendones, ligamentos, por músculos también. bien. Entonces, el dolor articular puede ocurrir como resultado de problemas en cualquiera de estas estructuras. Los problemas se le van a presentar por la escasez de minerales, por deficiencias. así, el dolor articular se puede ver en todas las articulaciones. Pero mayormente, ¿no? Lo podemos ver, es más común en la articulación de la rodilla. Ya ven que la rodilla, pues, soporta todo el peso de nuestro cuerpo y en la articulación entonces que se usa más durante todo el día. porque pues caminamos, ¿verdad? No, por doquier. ¿Cuáles son los síntomas entonces de un dolor articular? Bueno, parte del dolor que no deja lugar a duda, pues, va a afectar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida diaria, nuestra movilidad, el dolor articular. ¿Causa? Pues, puede ser esto, ¿no? Que estamos mencionando, una de tantas faltas minerales. Entonces, esa molestia, esa postración, podemos evitarla aportando los minerales suficientes que requiera nuestro cuerpo. ¿Qué síntomas podemos presentar para detectar cuando tenemos problemas articulares? hay una debilidad y un sonido de crepitación en la rodilla, ¿no? Decimos, me truena, me arrechina, siento como que están arrugando papel allá en mi articulación cuando voy caminando, cuando me voy moviendo. o sea, hay ruidos. Debilidad también, porque no nos aguantamos bien el cuerpo, sentimos que se nos vencen las piernas, ¿no? Entonces, también hay desequilibrio. tengo sensación de que me está quemando ahí, ¿no? Enrojecimiento, mucha rigidez. Entonces, voy a tener un trastorno de movimiento, trastorno de la marcha debido al dolor. Voy a tener incapacidad para flexionar o para enderezar la rodilla. Todo esto hay que considerarlo, ¿no? Claro, vamos a nuestra fórmula, ¿no? Vamos a mineralizar. Vamos también a permitir que haya absorción. Para esto, pues tenemos que atender a un sistema digestivo que quizás ya colapsó. No está absorbiendo, está demasiado inflamado. Está espasmado, está espástico. También sucede, Por lo tanto, la absorción no se está permitiendo. No hay nutrición, entonces. Claro, la persona baja de peso. La persona está débil. La persona siempre anda fatigada, sin ánimos de hacer nada, cansada, siempre tumbada, ¿no? Necesitamos energía, entonces hay que agregar aquí a nuestra formulación ese tipo de plantas, no solamente mineralizantes, acuáriticas también, que significa que vamos a utilizar plantas cuando ya nos dan calambres, porque es por falta de minerales, pero también de algunos otros nutrientes, entonces vamos a utilizar esta acción terapéutica contenida de algunas plantas que se llama acuáritica. Y bueno, energetizar bien, ¿no? Con plantas energetizantes que proporcionan eso, ¿no? Reaniman, estimulan, nos sentimos bien, con más ánimos, y esto es lo que se requiere, ¿no? Para que vayan haciendo efecto las plantas y se vaya fortaleciendo todo el organismo, lo que se refiere al sistema óseo. Sistema conectivo, tendones, ligamentos, músculos, también se requiere que estén bien fortalecidos y por lo tanto usamos las plantas adecuadas. Bien, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender por los huesos, ¿no? Definitivamente en eso estamos. Vamos a mineralizar todo nuestro sistema conectivo de los nutrientes que está requiriendo como minerales que no son esenciales y que, bueno, de pronto escasean y pues ahí está el problema que tenemos que resolver, ¿no? Que lleguen a nuestra mesa, a nuestra comida, que estén nuestros alimentos, pues, pero que también podamos absorber, podamos aprovechar. Pero bueno, hay que suplementarnos, hay que utilizar las plantas que tienen las propiedades indicadas y correctas para que nos recuperemos pronto porque ya vimos que los síntomas, pues sí, son muy postrantes. Los signos, ¿no? Se nota mucho. Y bueno, pues para obtener aspecto de enfermizos y poder ser ágiles nuevamente con esa frescura que nos caracteriza, pues vamos a formular. Vamos a suplementar también. Bueno, entre los suplementos veamos que es de gran utilidad, pues de gran utilidad, pues es la histidina con el calcio orgánico, ¿sí? Son complementarios, ¿verdad? Hacen sinergia. La histidina es un aminoácido. El calcio, pues es un mineral que se encuentra, aunque es mineral, se encuentran los vegetales también. El cuerpo lo utiliza para la construcción de huesos, para los dientes, para transmisión de impulsos nerviosos y pocas personas reciben un aporte adecuado. Las mujeres, las personas de edad, sobre todo las personas de edad, suelen sufrir carencias de calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos suficiente calcio, se puede producir fragilidad ósea. enfermedad de las encías también. Se va escaseando el hueso en las encías. Se desprenden los dientes. Hay escasez, ¿no? No hay donde anclar los dientes, las piezas dentales. Entonces, se van desprendiendo a veces las piezas enteras. Hay calambres musculares también, en eso se detecta. por lo tanto, pues es un mineral muy importante. Pero, pues de acuerdo a algunos estudios recientes, solamente recibimos un tercio del que necesitamos, del que necesitamos para gozar de una salud óptima. Entonces, es esencial para la vida, habrá que procurarlo. ¿Por qué? Recordemos, participa en la construcción de huesos, de dientes. Ahí es donde se concentra en mayor cantidad y es fundamental, ¿no? En la transmisión de impulsos nerviosos para no andar descontrolados, desbalanceados, con nerviosismo intenso por falta de un mineral, imagínese. Garantiza la contracción de los músculos, el latido cardíaco y además es vital para el mantenimiento del sistema inmunológico, o sea, el sistema defensivo de nuestro cuerpo. Se utiliza el calcio de coral de Okinawa, de allá lo traen, es fosilizado, es orgánico, entonces, es calcio, ¿no? Generalmente no podemos recoger calcio de los literales del mar porque pues están vivos, este ya es fosilizado, es más suave, más aprovechable, está en alguna isla allá donde se recolecta, está bastante bien sanitizado, está bien aprovechable, ¿no? Dado lo mejor, excelente calidad. Entonces, de esta manera no acaban con los corales de los mares porque este ya tiene cientos de años que está fosilizado y muy aprovechable, muy, ¿cómo les puedo decir? Para la gente de edad, muy absorbible. Bien, también la histidina pues es un aminoácido, también cumple con funciones vitales y esto es importante, ¿no? porque vamos a ver que en las propiedades nos ayuda bastante, ¿no? Principalmente cuando hay inmunodeficiencia, ¿sí? Cuando no está defendiendo nada el sistema inmune y hoy en día es lo que más procuramos, ¿no? eso, pero hoy en día sabemos que es una línea defensiva primordial para que la persona no se enferme. Entonces, cuando nos intoxica también, la histidina, por ejemplo, por metales pesados, nos va a eliminar. Esto es importante, ¿no? porque así nosotros estamos depurando orgánicamente nuestro organismo y también estamos eliminando esos metales pesados, esos minerales que agreden, ¿no? Que al contrario, no tenemos de uno y tenemos de estos, ¿no? que encuentran como desechos industriales, como desechos de alcantarillas, como desechos, ¿verdad? que a veces tomamos contacto con ellos por la contaminación pues que ya está por doquier. Bueno, pues entonces con esto depuramos para entonces si los minerales que estamos tratando de fijar en el cuerpo pues se queden realmente muy aprovechables. Bien, pues vamos a escuchar a Maximino, tiene comentarios interesantes para que nos ilustre más acerca de esta combinación de calcio orgánico con histidina. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación, pues continuamos hablando del calcio de coral orgánico que nuestro cuerpo ocupa para poder realizar numerosas funciones y que además es uno de los minerales más importantes para nuestro cuerpo, ya que nos va a ayudar a fortalecer y mantener los dientes y huesos sanos, además de que también interviene en las contracciones musculares y en el funcionamiento del sistema nervioso. Podemos percibir que una persona no obtiene el calcio suficiente cuando se empieza a afectar o deformar los huesos, incluso se empiezan a ablandar, por eso es muy importante que las personas adultas que tengan ausencia de calcio en el cuerpo tomen algún suplemento para que sus huesos no se vuelvan porosos y quebradizos y ya una vez que hayamos fortalecido nuestros huesos, pues nos volvemos instantáneamente unas personas menos propensas a enfermedades como la osteoporosis e incluso la osteomelitis, que es una inflamación del hueso que es ocasionada por una infección, pero sencillamente si nuestros huesos no se encuentran bien o se encuentran sanos, pues nos volvemos más frágiles, nos vamos fragilizando nosotros sencillamente porque no le damos las atenciones adecuadas, pero una de las grandes ventajas del calcio de coral es que además se absorbe por las células rápidamente y en su totalidad, esto lo convierte por excelencia en un aliado maravilloso, porque sencillamente nuestro cuerpo lo logra absorber de manera más eficaz, hablemos también de la histiadina, que es un aminoácido esencial y lo primero que debemos de entender nosotros en cuenta para poder entender de lo que estamos hablando es que los aminoácidos estimulan la síntesis de la proteína a nivel muscular, si nuestro organismo es capaz de sintetizarlos, recibe el nombre de aminoácido esencial, los aminoácidos esenciales como la histiadina no son generados por nuestro organismo, por eso debemos nosotros obtener en base de una alimentación sana que sea constante para que no nos no reñacemos nuestro organismo de comida chatarra, los aminoácidos esenciales van a desempeñar funciones muy importantes en nuestro organismo, son muchos sus beneficios, nos podemos adjudicar a este especialmente la histiadina que en primer lugar nos va a ayudar al crecimiento y a la reparación de cualquier tipo de tejido, especialmente a la mielina que es una capa protectora y que aísla el nervio incluso aquellos nervios que se encuentran en la parte del cerebro y de la médula espinal también nos va a ayudar a disminuir los problemas de fatiga y los que estos conllevan la falta de concentración la pérdida de memoria el cansancio simplemente de nuestro cuerpo y de nuestra mente la histiadina también es necesaria para el mantenimiento del sistema circulatorio ya que juega un papel fundamental a la hora de producir glóbulos rojos y blancos en la sangre además es capaz de reducir la presión arterial la histiadina refuerza el sistema inmunológico frente a posibles inflexiones ya que está estrechamente relacionada con la histamina este es un tipo de sustancia que el cuerpo produce de forma natural para evitar dichas inflexiones el cuerpo se protege a nivel gastrointestinal la histiadina es la encargada de la producción de los jugos gástricos para mejorar la digestión y acelerarla pues si es que tenemos algún problema intestinal una inflamación un mal funcionamiento una digestión lenta pues tomemos la histiadina para que nos sintamos plenamente en nuestro cuerpo y es realmente útil porque además también ayuda para el tratamiento como artritis reumatoide y si además combinamos la histiadina y el calcio de coral pues nos vamos a sentir con mayor alivio en nuestros huesos nos va a ayudar a protegerlos a fortalecerlos a sentirnos con vitalidad la histiadina también es utilizada para aquellas enfermedades de tipo alérgicas adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí disponibles a la orden para que usted cuando nos marque le hagamos su fórmula con mucho gusto la elaboremos bien no se lo olvide proporcionarnos un correo para enviarle su fórmula para que le llegue más fácil más pronto nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la encuentre disponible en cualquier momento que la desee o bien puede reenviar a alguien un amigo un cercano un pariente o bien puede usted adquirir la fórmula en la tienda en línea para reenviar a quien quiera o para que le llegue hasta las puertas de su hogar esto es sin costo adicional no aumenta el flete bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en Xochimilco ciudad de méxico tiene autorizada en la avenida morelos número 128 local F barrio de san pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico para informes 55 56 41 95 68 nuevamente 55 56 41 95 68 ese es el teléfono para que pide informes bien centro de asesoría herbolaria en circunvalación ciudad de méxico también ubicada en la avenida anillos de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro de estación merced anotamos el teléfono para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en catepec centro de asesoría herbolaria allí en catepec avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c con el san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes a un costado del palacio municipal y frente al kiosco junto a una óptica anotamos el número telefónico para informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en zumpan tienda autorizada en zumpan o estado de méxico plaza plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene el centro cultural telmex está ubicado en la ciudad de méxico en avenida coctemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma plata baja frente al área de alimentos entre poliguaimas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemo teléfono lo anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 tiene el paradero del metro zapata tiene autorizada en el paradero del metro zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paladero del metro zapata con la santa cruz atoyac teléfono lo anotamos para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día ya vimos que cuando hay deficiencia de minerales pues hay distintas manifestaciones orgánicas o sea signos y síntomas que son los indicios que nos alertan ¿no? de que podemos estar en esa situación tener carencia de algunos minerales ¿qué vamos a experimentar? bueno debilidad fatiga pérdida de apetito quizá vómitos y náuseas calambres frecuentes dolores musculares muy intensos dolores de cabeza también frecuentes incluso hipertensión arterial las heridas no cicatrizan rápidamente tengo pérdida de cabello pérdida de peso sin aparente motivo ¿no? el sistema inmunológico está debilitado por lo tanto estoy muy enfermizo ¿no? llegó a tener diarrea hay contracción muscular hay dolor incluso hay alteración de ritmo cardíaco debilidad hay rotura hay retraso de crecimiento de mis uñas o sea lo que decimos quebradizas mis emociones están muy variables por estar muy extremas y también experimentado dolor articular bien pues vamos entonces a elaborar nuestra formulación hacemos la formulación de pues las plantas primero anotamos ocupamos suelda con suelda centinodia té verde rosa de castilla sésamo chaya nuevamente suelda con suelda centinodia té verde rosa de castilla sésamo chaya mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora bien elaboremos la fórmula de los suplementos o cápsulas anotamos isidina con calcio orgánico aceite de tortuga taurina aceite de tiburón salmón y vitamina E esta viene junto todo en esta cuarta cápsula repito aceite de tiburón salmón y vitamina E bueno menciono todas isidina con calcio orgánico aceite de tortuga taurina aceite de tiburón salmón y vitamina E una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora el elixir que es para ayudar con la formulación pero se puede tomar también de manera independiente para fortalecer huesos sobre todo ¿no? sistema inmune bien es el elixir que contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 para que se fije bien con esta vitamina entonces el elixir con calcio de coral ortiga y vitamina D3 la clave es 1811 el recuerdo es 1811 la clave manera de tomar un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día total dos al levantarse uno antes de acostarse otro diariamente ahora sí nuestra fórmula está completa bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están ya llamando vía telefónica con gusto iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Brenda bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? hablo para pedirle una fórmula para mí de acuerdo ¿qué edad tienes? tengo 33 años ¿cuánto pesas? pues como 40 kilos 40 kilos sí tu estatura 1.65 bien dime tengo hace como un mes doctor empecé con mucha tos intensa tos seca tos seca sí y se me iba el aire y presiona en el pecho horrible entonces todos los síntomas del COVID yo hasta me fui y me fueron a hacer la prueba del COVID y gracias a Dios salió negativo pero el doctor me mandó a hacer unos estudios y me salió que tengo una bacteria me dijo que tifo no sé que es posible por un animal no sé y me dijo ¿te dijo el nombre de la bacteria? no me dijo me dijo tifo nomás así ah tifus tifo sí entonces ahorita ya disminuyó la tos ¿verdad? sí pero todavía traigo y se me va cuando me da el ataque entonces se me va el aire entonces en la garganta todavía me quedo también así como que tengo como que como que la flema y se me pasa y se me pasa así estoy todo el día siento algo aquí en la garganta sí entonces bueno y también me dijo que en los análisis salieron los neococitos bajos sí los neococitos ajá sí bueno esa es una es porque ya tengo como un mes así enfermo bueno la otra es que antes de eso me hicieron un estudiado genital y también salió la cándida grava grava este y un oro cultivo y salió la extericia coli qué verdad este sí exactamente entonces este antes de eso también fui a hacerme un eco de riñón porque me duele a veces para orinar del lado derecho se me viene del dolor desde atrás hasta la parte de adelante sí y la doctora que me hizo el eco me dijo que no había litiasis pero que sí había un cambio en el tamaño de los riñones por posible infección no litiasis no 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 pero me dijo bueno pero que sí miento anómalo sí exactamente qué más entonces bueno antes de eso hace como dos años también empecé con la lengua escaldada sí de repente sí y hasta ahorita no se me ha quitado así estoy todos los días ya se me acostumbré bueno y con un dolor en la altura de la parte de la boca del estómago pero a esa altura pero del lado izquierdo sí y también en la mañana de cuenta que a veces no siempre pero amanezco con náusea y bonito amarillo como agrio ¿sabes qué? sí exactamente ¿qué más? entonces también hace unos meses desarrollé la presión arterial alta presión arterial alta ¿qué más? y por último doctor que toda mi vida siempre va a salir para aumentar de peso nunca aumento de peso ahorita vemos eso no te preocupes bueno entonces vamos a elaborar la fórmula bien vamos anotando que vamos a ocupar sería fenugreco la primera esta fiat 5 llagas arándano azul raíz de betabel ajalte bien venciendo las plantas fenugreco estafiate 5 llagas arándano azul raíz de betabel ajalte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente clorofila natural levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao maitake entonces fue así clorofila natural levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao maitake estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días la hora jaimes si bien adelante te escucho eh mire doctor le quisiera pedir de favor una fórmula para mi mamá si dame sus datos que edad tiene si mire ella tiene 61 años si peso pesa 66 kilos si y su estatura pide 1.53 bien que le sucede mire ella tiene un problema en el pulmón hace tiempo que tiene que tipo de problema perdón que tipo de problema en el pulmón mire ella ha cogido desde muy pequeña con leña sí y se tomó una radiografía hace como 15 años y le salió una manchita negra en el pulmón y le dijo el doctor que tenía un tipo de cáncer encapsulado y no sabemos si se le ha desarrollado pero toce mucho por las mañanas cuando despierta sí y de día no toce pero cuando despierta en las mañanas y toce y toce en las mañanas pero en el día no y el parecer es un cáncer que tiene ahí encapsulado sí qué más qué otro síntoma tiene ella padece de la presión alta es hipertensa tiene presión alta sí que otra cosa también padece de la mala circulación de la sangre tiene varices en las piernas de hecho hace dos años se le inflamó mucho la rodilla la pierna de que tenía la varice muy inflamada le dolía mucho la rodilla para caminar sí y lo que ahorita nos preocupa más a mí a mis papás mi familia que pues toce mucho doctor a veces en el día llega a toser una que otra vez pero más desde más cuando despierta en las mañanas se está tosiendo o a la noche al dormir toce y pues el problema es que va a tener ahí su problema en el pulmón el cáncer que se le puede haber desarrollado bien vamos entonces a realizar la fórmula con gusto bien vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos tepame utilizamos también eneldos albajaque contra hierba sidro así se llama sidro con c sidro y también utilizamos algas garneri fue así entonces tepame eneldos lo menciono de nuevo eneldos albajaque contra hierba sidro algas garneri mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora suplementos utilizamos polen de flores jalea real con vitamina B1 aceite digo de tiburón también necesitamos otro más aceite de linaza con omega 3 entonces menciono otra vez polen de flores jalea real con vitamina B1 o tiamina aceite digo de tiburón aceites de linaza y omega 3 estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona con quien hablo con la señora de lina laureano bien a tus órdenes dime adelante mire doctor lo que pasa que yo hace años tuve parálisis facial si y ahorita mi bien de ese fueron de lado bueno no ahorita si ya tiene como dos años y casi no puedo hablar muy bien ni comer ni comer no se que haya esa consecuencia yo al comer yo trueno mucho me da pena comer ya porque trueno mucho eres muy nerviosa yo creo que si doctor talla los dientes en la noche cuando duermes no lo que pasa doctor que yo en la noche babeo mucho yo me doy cuenta ahorita que la almohada la lleno como de sangre si que mas tengo muchas manchas en la cara y en los pies manchas de que color negras negras si las venas muy inflamadas de los pies doctor si y este como que siempre tengo tos y tos tos la este hemorroides doctor si yo no mas no se si a todo eso no mas tengo un riñón de nacimiento no fíjate que no 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 se detecta que te esté afectando eso y otra cosa doctor mire mi mano derecha de repente me tiembla como que me como que se me cae como que me me tiembla si 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 doctor bueno te abro tu fórmula no te preocupes anotamos entonces pinocilla hierbas suecas y chancarro alga espiralis tronadora te pápago menciono de nuevo espinocilla hierbas suecas chancarro alga espiralis tronadora te pápago mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a nombrar los suplementos utilizamos lo siguiente angélica hongo linci hongo linci cápsulas de ajo bechú fue así entonces angélica hongo linci cápsula de ajo bechú una de cada una una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino maximino muchas gracias por tu participación gracias rodrigo me despido con una frase de george bernal show la vida no va de encontrarse a uno mismo sino de crearse a uno mismo hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo